Hola, soy Alfonso de la Rosa y vengo aquí a enseñarles la técnica del tapping. Acompáñenme a ver esta hermosa técnica y espero que les guste. Vamos a empezar con un ejercicio para independizar nuestras dos manos. Vamos a empezar en la cuerda de La, en el traste 15, que sería nuestro Do. Vamos a ejecutar la escala de Do mayor y va a ser así. Con nuestro dedo medio vamos a tocar el traste de Do. De ahí vamos con el dedo meñique a Re. De ahí a la siguiente cuerda, que sería la de Re, en el traste 14, que sería Mi. Vamos con el dedo medio a Fa. De ahí el meñique en Sol. Vamos a tocar La. Con el dedo anular, Si. Y concluimos con el meñique en Do. Entonces vamos a practicar poco a poco, puro Tap. Hacia arriba y vamos a ir hacia abajo. De ahí vamos a intentar ligar nuestras notas. Ok, ahora vamos a tratar de practicar con la otra mano, también para independizarla. Vamos a tocar ahora Do en la cuerda de Mi. Con el dedo medio. De ahí el meñique en Re. El índice en Mi. El índice en Mi. Medio a Fa. Meñique en Sol. Índice en La. Anular Si. Concluimos con el meñique en Do. Igual vamos a hacer la misma práctica que con la otra mano. Y de ahí vamos a practicar igualmente ligarlo. Y de ahí vamos a concluir con juntar nuestras manos y tocar al mismo tiempo los dos Do. Bien, espero que les haya gustado el video. Vengan a Gemartel a una clase gratis. Aquí abajo les dejo el link. Y nos vemos en un próximo video.